¡Sube el volumen! ¡Ya sabes, esto es Disco Loco! Pongan atención que ya trajo el salvaje, sé que estoy con mala cara que se relaje, yo hago mi trabajo con tremendo paje, yo bailo en las mujeres mi canción se encaje, soy un sanduímero que no te encampaje, soy un sanduímero que tiene el polvaje, todo el mundo sabe que no tengo copia y que soy impresionante. Quítate la careta que al bueno sé, respeta, yo tengo la receta secreta pa' robarme el show. Quítate la careta que al bueno sé, respeta, yo tengo la receta secreta pa' robarme el show. Fuera, ella, tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo, yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Fuera, ella, tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo, yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Esto es un perreo pa' que tú te lo sacudas, lo pueden en Colombia, en Miami, también en Cuba, bajamos pa' Brasil, de Argentina paso a Rumba, y como tú no vas, la hace que la nota suba. Muévelo a la izquierda, también a la derecha, y como pupido voy tirando la flecha, tu café de chica, yo soy el lobo que te acecha, que pase por mi zona pa' moverme la cosecha. Ritmo picante en las 24 horas, el rey de la tarima está sonando en la emisora, lo piden desde calle, Cataluña, buena hora, hilo de canalla, sonándolo ahora. Yo pongo esa hoja y la letra que combina, pongo que la gente rápido, miren pa' arriba, ya estamos bien pegados, nos pidieron desde arriba, y como te gusta el coro, soy el rey de la tarima. Póngame atención que ya llegó el salvaje, y es que te comas la cara, que te relaje, yo hago mi trabajo que tremendo abaje, porque bailen las mujeres y mi canción se encaje. Soy un centaguero que tiene voltaje, soy un centaguero, no creo en chantaje, porque todo el mundo sabe que no tengo copia, yo soy el personaje. Y dime qué te pasa, ahí en la vida estoy mando a la casa, dime qué te pasa, esa gitana bailando mi salsa. La tela, caraneta, te voy a comer, completa, yo tengo la receta secreta pa' devolerte todo. Fuera, que ya tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo, yo soy el rey de la tarima que con la brima llegó. Fuera, que ya tu tiempo se acabó, aquel que reina soy yo, yo soy el rey de la tarima que con la brima llegó. No me preguntas que te acuerdas, solo por pensar diferente, rodearte de cosas, pues, y disfruta con tu jefeo. Y es casi a la verdad, acéptate como eres, ya fue el interés, pues, que tampoco lo que te ama. La vida se posa, cuando te da cuenta de las cosas, te da valor a lo que te quiere, lo material se va como viene. No tengas celos por nadie, 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 de lo que le pase, del cual existió, somos iguales, ni más sangre a mí me vale. Lo que no quieras pa' ti, lo que eras tú pa' nadie, casi tiras al maldillo, pa' los ojos de una marea. Aunque te quiere, te quiere, lo más rico que más tiene, si es que me lo necesita, pa' la gloria, mentira. Como dices, mentira, mentira, solo escucho mentira, es el que no me quiere, déjate con radiabilidad. Mentira, mentira, solo escucho mentira, no sé cómo que lo hace, piensa que más que yo me viviría. La vida se posa, cuando te da cuenta de las cosas, te da valor a lo que te quiere, lo material se va como viene. No tengas celos por nadie, 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 de lo que le pase, del cual existió, somos iguales, ni más sangre a mí me vale. Hace mucho tiempo, desde aquel día, que yo me pensaba, que tú me querías, pero me di cuenta, que no estaba en tu vida, y en pocas palabras, tú me lo decías, la gente me pregunta, ¿qué te dijo esa niña? Ay, yo siempre le digo, ay, le digo que eres, bebé con un destino, quiero avanzar, bebé en serio conmigo, cambie en el mundo, me haces sobre el río, ahora me pregunto si te puedo olvidar, bebé con un destino, quiero avanzar, bebé en serio conmigo, cambie en el mundo, me haces sobre el río, cambie en el mundo, ahora me pregunto si te puedo olvidar. Música 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 Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Me estás apretando mucho, mami, déjalo Si quiero es que te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me haces sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Me he contado en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta de ti Tú me diste la pala Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Se te fueron las ganas Te voy a ir para el marzo Y ya la veo Bikini burdeo Tirándote fotos Me tengo calada Tancho la caña Te me hace la santa No dejo la playa hasta la madrugada Vente pa' mi mamá Que hay yo De camelo Le pongo caracola en el pelo Malibu con piña Esca de hielo Que me dejaste seco Vente pa' mi mamá Que hay yo De camelo Le pongo caracola en el pelo Malibu con piña Esca de hielo Que me dejaste seco Le das color a mi vida Te miro y me quedo tan blanco Yo no sé qué hacer con tanto Tú no tienes metidas Me gusta la curva en tus labios Así que voy a hacer el ándi Yo no sé lo que haré Que la vida me hace Yo tené la mejor cuenta Por si puedo desear Si me quieres convencer Te aseguro que vas bien Apenas seré mi mismo Y yo te quiero conocer Vente pa' mi mamá Caíro De camelo Te pongo caracola en el pelo Malibu con piña Esca de hielo Que me dejaste seco Vente pa' mi mamá Caíro De camelo Te pongo caracola en el pelo Malibu con piña Esca de hielo Que me dejaste seco Dime dónde es el plan, baby Mira lo que he hecho pa' poder caer Me en bikini te quiero We're party and we're friends Vamos a hacerlo Vamos a parar el tiempo Vamos a darle intenso Los peces puros y violentos Cuando lo hace no pienso Oh, no, no, no En la orilla de la playa Oh, no, 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 no Pa' ponerla más Tengo calor ya Que con estas ganas de hacerla gozar Por el Instagram La tenía fichada Desde hace un tiempito Hace un tiempito atrás Este calor que Que me va apretando mucho Lo peleamos con un demonito Y algo más Te acercaste y se me derritó Hasta el cucurucho La maldicia de esa nena Muy descomunal Vente pa' mi mamá Que yo Déjamelo Te pongo caracoles en el pelo Maribu con piñas al trago Que yo me hago el seco Vente pa' mi mamá Que yo Déjamelo Te pongo caracoles en el pelo Maribu con piñas al trago Que yo me hago el seco Tengo un fili Saca la botella Mami, acércate Que la noche es bella Tengo un fili Saca la botella Mami, acércate Que la noche es bella Es una nena mala Le gusta el perreo La malguayateo Ella queo con lo feo Yo le di suave Le bajo el dedo Porque ella se pone mala Cuando la beso Es una nena mala Le gusta el perreo Ya la guayeteo Bellaqueo con lo feo Yo le doy suave Le bajo el dedo Porque ella se pone mala Cuando la beso Y le di la esencia Yo no quería Pero me llamaron Para esta canción Hago flamenco Pero si quieres Te canto reggaeton Oh, oh, oh Dale, suéltate Bellaqueame Que esta noche Lo vamos a romper Dale, suéltate Bellaqueame Que esta noche Lo vamos a romper Le dando un fili Saca la botella Mami, acércate Que la noche Es una nena mala Le gusta el perreo Ya la guayeteo Bellaqueo con lo feo Yo le doy suave Le bajo el dedo Porque ella se pone mala Cuando la beso Es una nena mala Le gusta el perreo Cuando el guayeteo Bellaqueo con lo feo Yo le di suave La guayeteo Que ella se pone mala Cuando la beso Sábado la noche Cubatita cargado El chiringuito Todo ambientado Y ahí fue que yo te vi Robita como arena De brazo Pejita como me gustan A mi Estaba tan guapa Tan guapa Tan guapa Que seguía yo me vi Casajito contigo Te di la lata La lata La lata Que ella Y te puse flamenquita Mal que te rompa el vestido Mal que tu cuerpo se altera Haciéndola encima de ti Y luego si quieres Nos vamos a la playa Y nos revolcamos Tu cuerpo encima La arena Toma bajita pa' mi Toma bajita pa' mi La, 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 la Toma bajita pa' mi Toma bajita pa' mi Sacaba la otro trago Y nos le tomamos pecho Venimos a creernos Que el suelo era el pecho Y de hecho Nos quitamos nuestro despecho Nos fuimos al baño Y lo hecho ya está hecho Recuerda que te dije Que serías pa' toda la vida Y tú pensabas que decías Lo que gritaba el tequila Me dijiste molinito Dejate de tontería Me cogiste de la mano Y bailamos por ubería Fíjale Que esto me saca los colores Y tan guapa Déjate en pausa mis roles Fíjale Tienes más arte tu tocón Que mucho más de la mitad de mis canciones Y ole Que tú me saca los colores Y tan guapa Déjate en pausa mis roles Y ole Tienes más arte tu tocón Que mucho más de la mitad de mis canciones Y me puse flamenquita Cuando suena esa rumbita Tú me entregaste tu boca Y ya te quedaste pa' mí Nos fuimos juntitos a la playa Y nos pasamos de la raya Y entre tu cuerpo y las olas Tomo jaíta pa' ti Tomo jaíta pa' ti Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Y en la noche dormido me quedo Nadie dio para crucificarlo Porque Dios ama la vida Y aunque muchas veces juega Me quedo con la alegría No hace falta que te lo diga dos veces No por esa calidad que crece Si no sería vida Cuando mal estaba Quien he visto yo Quien a mí me trajía notas de dolor Con mi fantasía me transportaba como viajaje Nadie la aventura por mí Ahora que lo conseguí Tengo que yo pensar en usted Pero ahora voy con el seso de aquí Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Y en la noche dormido me quedo Malos días viviendo soñando Todo malo que pasa lo dejado enterrado Porque de qué me vale cargarlo Nadie dio para crucificarlo Mira cómo te he cambiado mi vida Pienso y hasta parece mentira Después de pasar muchas partidas Ahora estoy en la gloria bendita Ayer el fuego me hizo ceniza Con ella ni una sonrisa Y en el día que yo era infeliz Y llora Ahora me eres buena Dios me ha dado mil reacciones La primera que no es bueno Para nuestro corazón Todo tiene solución Si en ello pones tu amor Soy positivo y si cae Vuelvo a intentarlo de nuevo Mírame siempre en lo bueno Grita muy fuerte y yo puedo Porque vivir es un arte con mucho enredo Vuelvo a intentarlo de nuevo Mírame siempre en lo bueno Grita muy fuerte y yo puedo Porque vivir es un arte Por fin siento que puedo con lo que hizo tanto daño Y en la noche dormido me quedo Malos días me dijo sonriendo Todo malo que ha pasado Deja donde raro Porque de qué me vale cargarlo Nadie dio para tu su marcado Nunca le llevo un tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos Mejor separarnos Mejor separarnos Hoy sé que no puedo Ya seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La casualidad La casualidad La casualidad Mi luz y alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime qué sientes Lo mismo que yo Dime qué me quieres Dímelo Cuando farpa el amor Nave a ciegas Es quien lleva el timón Y cuando sube la marea El corazón Sabe que el viento Sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando farpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño Sin poderte tener Cuanto eche de menos Ni 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 a tus besos De ti ya nunca me separaré Aún llevas la alianza que te regale Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acaríciame Dime qué sientes lo mismo que yo Dime qué me quieres Dímelo Cuando farpa el amor Nave a ciegas Es quien lleva el timón Y cuando sube la marea El corazón Sabe que el viento Sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo del marco Para los dos Cuando farpa el amor Nene escápate Hagamos lo que tú quieres mujer Se le ve tan bonita como la primera vez Le luce como diamante en la oscuridad Ella es tan bonita no se puede aguantar Tu vida no puede partir pero lo supo como llevar Escapate conmigo donde nadie ya no pueda ver Y deja que yo cure la herida que muestra tu piel Si sabes que cuando estás conmigo ya no piensas en él Me pasaría la vida probando su labios ahora bien Escapate No te lo pienses Date ya cuenta que él no te merece Yo te pertenezco y tú me perteneces Que yo beso tú Vuelvo y te lo hago a mi Tú eres genial Pero no puedo aguantar Cuando te vas Quiero que separe el tiempo Cuando me empieces a besar No te vayas más Te voy a llamar Paso a recogerte Y nos vamos a acabar Y le vi la esencia Vente conmigo Vente a la fiesta Tocaremos la guitarra Y sonarán las palmas flamencas Vente conmigo Vente a la fiesta Tocaremos la guitarra Y sonarán las palmas flamencas Sápate conmigo donde nadie ya no pueda ver Y deja que yo cure la herida que marcan tu piel Olvídate ya de ese bobo que no te sabe comer Si sabes que por la noche yo soy alguien que te va a pasar Y es que yo sin ti no puedo vivir Yo creo que Dios te hizo para mí Y nos ponemos arrebatados En la discoteca con los ojos colorados Yo aquí te quiero y tú me tienes enamorado Comparte conmigo Escuchando reggaetón Ella roneaba Conmigo se escapó Y todo el mundo la buscaba Llegaba la noche Y se calentaba Y no sepa la gente que lo muestro no se acabó Y los billetes que yo tengo son suyos Solo por ella yo soy quien soy Todos los hombres detrás de ella Pero yo soy el único que la doy Al carajo No quiero saber nada de esa tipa Así de estas cosas que dice Cuatro cien pesos mentira Es que ahora tengo par de ellas que me desfilan Prefieramos del falso a convivir con todas tus mentiras Yo no era así pero así me hiciste ser La demonia distraza santica en un cuerpo mujer Y ahora me llamo y no voy a responder Porque estoy encerrada en el cuarto pero es con otra mujer Y yo ya sé que estaba ciego Pero ahora ya lo puedo ver Voy pa' la calle con los míos A ver con charlas de mujer Ellos saben lo que he sufrido Y siempre lo voy a tener Fijo que esta noche te olvido Porque yo voy Escápate conmigo donde nadie ya no pueda ver Y deja que yo cure las heridas que marcan tu piel Sabe que cuando estar conmigo ya no pensé Me pasaría la vida probando su la ex ahora bien No sé nada de la locura Erika, 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 juzgado, cabrón Dímelo, maldito, 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 maldito Me quedé en la llanta Deje de ser santa Y ahora estoy cansando In the meat In the meat In the meat In the meat Colombia Yo le quedé a usted Y si usted me quede a mí Porque hablamos tanto Si mientras tanto Tú sigues lejos Y yo ya mando a esto Deje de mí un ticket Pa' decirte que Tengo ganas de Dale, dale, tontale Pa' que se muevan la chale No seamos tan formales Así que tírale Tírale, tírale Te envío un ticket Pa' decirte que Tengo ganas de Dale, dale, tontale Pa' que se muevan la chale No seamos tan formales Así que tírale, tírale, tírale Madre mía Te pienso todo el puto día Tengo dolor de cabeza Loca en la cabeza De esta mi amiga Madre mía Me tienes loquita perdida Si me tomo dos o tres cervezas Me saco el billete Tan solo bebido Te quiero dinero Si no te tengo ni planes Si te lloro en el mundo Que a tu cariño igual Cuidado de quien te enamoras Ya me lo guío a mi madre El amor cuando juega Tomando el fuego puede quemarte Miña va a quemar Miña va a quemar Por mi, por mi A ver, como un niño Nadie comíe Pensé y no me respetaba Jugaba conmigo Nadie otra vez Hasta que un día la dejé A ver se vuelve en el anochecer Me dice que me quede menos Pero me hago fuerte No me va a merecer Un cosita te amo Un cosita te amo Un cosita te amo Hoy tú me mueras por ti Mañana por ti muero yo Un cosita te amo Un cosita te amo Un cosita te amo Hoy tú me mueras por ti Mañana por ti muero yo Y siempre estoy de esa hora ¿Por qué no puedo tenerte? Y es que no nos entendemos Volvemos a lo de antes No juramos que es más fuerte Solo miramos y comprender Somos diferentes Entiéndeme A veces se dan, a veces se pierde A tu corazón, a quien no lo merece No sufre por dentro, que menos sube Si no alza las palabras pa' no las recuerde Pero, porque yo Son cositas de amor Son cositas de amor Son cositas de amor Son cositas de amor Hoy te muero por ti Mañana por ti muero yo Son cositas de amor Son cositas de amor Hoy te muero por ti Mañana por ti muero yo Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo soñar, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma A que si la sabía enamorándome así Solo con duda miraba En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor A la isla del amor Y a la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor Y a la isla del amor Puede que no puedas entender Ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Bésame, amor Siente con mis besos mi calor Pasa lo que pase a ti Te daré mi corazón Mi corazón solo se para si te acercas y me miras Llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído Dime que me quieres, yo nunca me he ido En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor De la isla del amor Si te veo sonido Soy el hombre más feliz Y de mi vida mirada Para que sigas aquí Enamorándome así Solo por tu vida mirada Y de mi vida me robó Quiero sacar el mamita que en la noche está empezando Tu bailes suave que yo sigo remando Dale mambo Chicas vamos evacuando Ahogan mi deseo con un beso de tu labio Soy el capitán de este barquito de madera La muleta se desata y me clama su muera Toma, tú quieres guerra No toma guerra Quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor De la isla del amor En ese barquito de papel Que haremos tú y yo A la isla del amor De la isla del amor Como a nadie yo a ti te quise Tú solaste mis cicatrices Mi corazón dejaste helado Ay Y es que a veces dicen Que el amor es complicado Pero desde que te viste Juro mi vida ha cambiado Agua Échame una mano primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Échame una mano primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Cuando ella se va Qué pena Prendo la juca Está buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón Ya se fue mi nena Cuando ella se va Qué pena Prendo la juca Está buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón Ya se fue mi nena Una cartita de amor Hay que echar de recibir En la que dice que mi novia Esta noche va a venir Y es que a veces dicen Que el amor es complicado Pero desde que te viste Juro mi vida ha cambiado Agua Échame una mano primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Échame una mano primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Tú te has creído Que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio Donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido Te puedes ir yendo Porque te advierto que me cansa Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a aceptar Aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a aceptar Y esta vez voy a aceptar Aunque sea de rebote Aunque sea de rebote Porque te he perdonado Porque te he perdonado Pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a aceptar Aunque sea de rebote No te escucho Ua, 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 ua Hablas mucho A ver si te callas ya Cuando quieras baja a verme Ya verán la que te espera Con culebras y serpientes Y a meterte en la nevera Cuando quieras baja a verme Ya verán la que te espera Con culebras y serpientes Y a meterte en la nevera Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Te vas creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde frego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Tú que te has creído que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde frego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido Vámonos No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale aunque le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores No me vale ni una calera para poder alcanzarte Ni una piscola para poder gobernarte Ni una calera para poder alcanzarte Ni una piscola para poder gobernarte No me vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasas Que sé que tú no tienes precio Reino adentro para poder alcanzarte Reino adentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazos Que te vayas No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones No me vale con mis buenas intenciones A ella no le vale aunque le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores No me vale con mis buenas intenciones Que no me quieras querer 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 No, no ha pasado tanto No ha pasado tanto No ha pasado tanto desde el día en que te conocí Y tú no has querido hacer caso No has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, eso no pide Una calera para poder alcanzarte Una pistola para poder gobernarte Una calera para poder alcanzarte Una pistola para poder gobernarte Vámonos Oh, cómo suena esto, hijo Mira, qué arte, amor mío Vamos a acariciar esa guitarrita, Oscar Reni 2021 Toma ya, niña, que toma ya Baby, no es la la pro Tus ojitos negros Tus ojitos me hacen desear Si yo no puedo Este dolor se está metiendo muy, muy adentro Y con mi raza tengo que renunciarte así entero Y tus ojitos negros Todo lo que tú me miras yo se toca vuelo Lo único que sabe es cómo, así por dentro Y nadie sabe lo que yo a ti está hecho de menos Mi mente no me deja entender Si tú me quieres yo estoy loco por tus besos Que me quiten de la vía al airecito Que me roben de tu estrofa un par de versos Y es que mi mente a mí no me deja entender Si tú me quieres yo estoy loco por tus besos Que me quiten de la vía al airecito Que me roben de tu estrofa un par de versos Yo paso por tu calle todos los días Pa' decirte que te quiero si te veo El miedo está contigo y no te fía La ilusión se convierte en melancolía Miro pa' la luna y me lía El contraste de colores me confunde Y es que hoy en día hay gente todavía Que esa mierda de racismo infunde Por el negro Cuánto me hace desear Si no puedo Este dolor se está metiendo muy, muy adentro Y con mi raza tengo que renunciarte a ti entero Y la 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 la... Y tu que sabe lo, en la mi No el medio sabe que te oficio tu dolor Y mira como vieney es que se pone a usar Como baila la gitana guapa, y bonita Sé que tiene, pero ella a mí me sigue A mí me tienden loco con ese tumbao Y lo que tengo envidia que se echa pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tú me tienes motivado? Con el pelito suelto y el pompe apretado Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y visto pa'l roneo ¿Qué es lo que quieres? Que yo te busque Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no pude Pa' que me bailes, racaca, hasta que tú sudes Y cómo suena el recorrido Con los bichines de caño, bichamata, papertito Ella lo tiene todo bonito Carita, pelito, te diste el culito Venga Jotuel, pégatela, ¿cómo es? Báil me pega y te deja que me ponga atrás Brújame, contra las paredes Brújame, donde estoy y esta noche Úsame, y no me pongas freno Que no soy na' bueno Tengo tu balena en la boca Te cua, tengo pa' ti mi azúcar Tengo tu beso, me cambio en la luta No tengo miedo así que no me ejecuta Yo soy tan fina y soy más fruta Vete de cama, pégatela, ¿cómo es? Vamos niña, pégatela, ¿cómo es? Esa es tan buena que tu culo me arrebata Esta es tan buena que tu culo me arrebata Me arrebata y me arrebata Ella me arrebata con una garra Caja no, ¿Qué ha pasado? Venga lía, pégatela, oh mujer Ando arrebatado con el racataca, tacataca Tú me gustas demasiado, quiero el racatacataca No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata Pégatela como él Venga niña, pégatela como es Venga niña, pégatela como es Estás escuchando la mezcla, disco loca